La expectativa es la mejor y esperar que sea un gran viaje, como ha sucedido todos los años, que hemos podido concretarlo ininterrumpidamente, salvo por la pandemia, que después eso se recuperó en años siguientes, así que obviamente como cada año esperando cumplir no solo las expectativas desde el grupo docente, sino también de cada uno de los estudiantes que viaja. ¿Qué cantidad de estudiantes justamente y de profes? Somos 33 estudiantes, incluidos estudiantes que viajan porque cursaron la materia de pasante a campo y también algunos estudiantes que son ayudantes de segunda del equipo de la materia, y vamos cinco docentes a acompañar a ese grupo. ¿La actividad es la que se ha hecho prácticamente en las últimas dos décadas? ¿Tiene que ver con el asesoramiento a los productores de la zona? Sí, tal cual. Lo que hacemos es hacer un relevamiento sanitario, digamos, y un diagnóstico de dos enfermedades, brucelosis y tuberculosis, que son dos enfermedades zoonóticas. Abordamos particularmente agricultores familiares, productores familiares, que tienen una venta de productos directos al consumidor. Entonces, bueno, en esa tarea de garantizar inocuidad, calidad y sanidad de esos alimentos, es que nosotros vamos a hacer esta tarea. Hemos hablado en otras ocasiones con profes y con los chicos que destacan, por un lado, la importancia que tiene como experiencia el viaje, pero sobre todo se remarca que una universidad pública esté haciendo justamente lo que se va a hacer. Sí, tal cual. Esa es la gran fortaleza que tiene esta experiencia de esto, de haberla sostenido en el tiempo y también de cumplir un rol que la universidad debe cumplir, que es el rol social, es el compromiso con aquellos sectores de la población que tal vez no tienen la posibilidad de acceder a un asesoramiento técnico privado. Entonces, bueno, a raíz de esta vinculación histórica que hay con graduados de veterinarios que trabajan en misiones y las facultades que se hace este aporte. Y bueno, también a modo de formación para los estudiantes, estudiantes que están próximos a recibirse, que hacen una formación técnica, pero también desde su vida personal, digamos, que también es una gran experiencia.